Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, cada uno de los pilotos de esta temporada 2023 de la Fórmula 1 llevarán una cámara en sus cascos a partir de la temporada 2023 y bueno, como sabemos, la cámara llamada Driver Eye ya está homologada de parte de la FIA y será de uso obligatorio para todos los pilotos de la parrilla a partir de la temporada 2023 Fórmula 1 y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello, bueno, la FIA ya homologó la cámara que los pilotos portarán en sus cascos para dar una visión en primera persona de los que los pilotos ven y se comenzará a usar en cada uno de los pilotos de la parrilla la Fórmula 1 a partir de la temporada 2023 y bueno, durante la temporada 2021 la Fórmula 1 comenzó a hacer experimentos con una pequeña cámara instaurada en la visera de los pilotos que permite ver una primera persona de lo que los mismísimos corredores ven así poniendo otro punto de vista a los fanáticos y traer a las pantallas la acción en pista mucho más cerca y bueno, durante la temporada 2021 se probó en fines de semana posteriores con otros pilotos y terminó siendo instaurada regularmente en los cascos de algunos pilotos para la temporada 2022 y bueno, eso ya permitió ver imágenes que anteriormente no se había podido ver y bueno ya se sabía que se intentaría llevar esta cámara a cada uno de los pilotos luego de un comunicado en el reciente mes de agosto que decía esto tras unas pruebas de la última generación de cámaras de casco en los últimos eventos han demostrado ser un gran éxito generando importantes comentarios positivos a los aficionados como un valioso complemento a la retromisión de los grandes premios bueno, finalmente esta cámara ya fue homologada y será de uso obligatorio para cada uno de los pilotos de la parrilla a partir de esta nueva temporada y bueno, esta cámara fue bautizada bajo el nombre de Driver's Eye la cual se podía traducir como ojo del piloto y bueno por ello se propuso y aprobó por unanimidad actualizar el reglamento técnico 2023 obligando al uso de estas cámaras de casco a todos los conductores a partir de 2023 eso se comunicó confirmando su uso para esta nueva temporada 2023 y bueno, esta cámara está desarrollada por la empresa Racing Force Group los cuales llegaron a un acuerdo con la Fórmula 1 para suministrar la tecnología la cámara posee una extensión de tan solo 8 milímetros y tiene 1,43 gramos como peso que estará situada en la altura de los ojos de los pilotos y bueno Racing Force Group y la Fórmula 1 han llegado a un acuerdo para el uso de la tecnología la cámara del casco en el campeonato Fórmula 1 de 2023 eso se comunicó y bueno la Driver's Eye es una micro cámara homologada por la FIA 8 milímetros de diámetro y 1,43 gramos de peso situada a la altura de los ojos en el alcolchado protector del interior del casco del conductor la tecnología estará presente a lo largo de la temporada 2023 para todos los pilotos y fabricantes de casco de la parrilla Fórmula 1 bueno, y con esto me despido adiós, que me fuera chao